Yo estoy desde noviembre, justamente en noviembre hubo un cambio en sistema en la atención de los médicos de primer nivel, que es lo que corresponde al prosate, lo cual generó un descontento, por lo cual renunciaron 8 de nuestros médicos de cabecera. ¿Qué cambio de sistema fue? Un cambio en el sistema de cobro, básicamente, de los médicos. Venían cobrando de una forma, y bueno, hubo un cambio a nivel nacional en el PAMI, pasaron a recibir otra remuneración en otros conceptos, y muchos no confiaron de entrada en este cambio y directamente renunciaron, y bueno, todavía seguimos con esas dificultades porque no se ha visto concreta esa mejora en el bolsillo de los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Y los que se fueron no volvieron? Lo que logramos después de hacer gestiones y trabajar en conjunto con los directores del área programática de Madrid, es que a partir del primero de marzo volvieran 6 médicos de cabecera, a lo cual se sumaron 2 médicos de demanda espontánea, y ahora a partir de mayo, 2 de mayo creo que es el primer día de abril de mayo, también se van a incorporar 3 médicos más de cabecera, con lo cual ahí lograríamos completar el plantel, porque también contaríamos con 18 médicos de cabecera, más 2 médicos de demanda espontánea. De manera tal de que uno pudiera decir que este problema se va a empezar a solucionar a fin de mes. Es complejo todo, básicamente porque cuando hay demanda contenida, y en estos meses realmente uno tiene que, yo no escondo la realidad que vivimos, durante estos meses donde hubo un déficit importante, porque pasamos de tener 19 médicos de cabecera a tener 11, quedó mucha gente sin cobertura, y bueno, eso ha generado una demanda contenida, que, por ejemplo, lo que ocurrió en abril, cuando se dieron los turnos nuevos, en un día se saturaron 2 turnos de todo el mes, se brindaron más de 800 turnos en un día, lo cual genera colas, incomodidades, protestas, con todas las razones, yo no estoy negando nada de la realidad que ha ocurrido.